Manuel Camarena Gámez, viene de Ixtapaluca, pase don Manuel, Manuel Camarena Gámez, que se quedó ahorita aquí en la puerta, porque ya tenemos lleno los palcos, las gradas, las butacas, todo está pleno aquí. Buenos días don Héctor. Buenos días. Don Héctor, mire yo soy junto con mi papá y mi mamá, bueno mi papá nos falleció en febrero, pero tenemos más de 25 años oyéndolo en las diferentes estaciones que ha estado usted, y ahorita mi mamacita está en Guadalajara, y está un poco muy decaída, muy triste, pero dice que no se pierde su programa, y yo le hablé con teléfono el martes con ella y me dice, oye, ¿por qué no vas al programa de don Héctor y le pides que me cante? ¿Dónde estás corazón? Es que ellas acostumbraban a cantar en reuniones familiares, acostumbraban a cantar y les gustaba mucho cantar, somos de Celaya, Guanajuato, toda la familia. Arriba, Guanajuato. Ahí vivimos en primera de mayo 303, tiene usted su casa. Gracias. Y me dice, pero es que lo oigo todos los días, no, no dejo de oír a don Héctor, y a ver si podrían, si puedes ir, a ver si me pueden cantar, dice, ¿dónde estás corazón? Pues ya llegó aquí Manuel Camarena Gámez, su mamacita, ¿cómo se llama? Consuelo Gámez de Camarena. Doña Consuelo, ya lo tenemos aquí, vive en Guadalajara su mamá. Ahorita está en Guadalajara con una hermana. Ah, vaya, y siempre nos oye y quiere una canción, ¿cuál? ¿Dónde estás corazón? ¿Y quién le hace? Mira, ella me había dicho que a ver si la electrónica se la podría cantar. Ah, claro, pues de una vez complacemos todos sus deseos de su mamacita. Y ahora sí que abusando de su bondad, me decía que si podría comprarle unos discos de usted, de los poemas o de las reflexiones que usted ha hecho. ¿Cómo no? Claro, cuente con ellos y no le va a costar nada porque se obsequian, fíjese. Ah, muchas gracias. Nomás dos, ¿eh? Sí, son las que usted me diga. Y le vamos a mandar otro recuerdito también a su mamacita y otro para usted. Toman nota, por favor. Gracias. Don Manuel Camarena Gámez, gracias a sus órdenes. Gracias. Y allí en Guadalajara de visita, doña Consuelo, y pide esta canción que ya se dispone a interpretar la persona que la solicita. La chica electrónica, que es la preferida de Consuelo Gámez de Camarena. La chica electrónica, que es la preferida de Consuelo Gámez de Camarena. Mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos, ay, se me murió. Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar. Y no tengo más llorar. Y no tengo más llanto. Le quería yo tanto y se fue. Para nunca volver. Para nunca volver. Yo la quería yo tanto y se fue. Yo la quería yo tanto y se fue. Yo la quería yo tanto y se fue. Solo la muerte, arrancar podría. Amén. 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 ¿Dónde estás, corazón de un español? Luis Martínez Serrano. Sí, somos tocallos de esa combinación de apellidos. Pero nada más. Nada más. Y cantada por La Electrónica. Pues se me olvidaba decir que yo la canté. ¿Quién es La Electrónica? La Electrónica va a decir la gente. Pues es una que aquí canta y encanta, ¿no? Así es. Y que hoy trae un collar muy llamativo. Diz que de coral, pero no es de coral, ¿eh? Yo no perjudico el medio ambiente. Es piedra, nada más. No, pero el coral siempre ha sido explotado adecuadamente, ¿no? Sí. Siempre. Sobre todo el rojo, porque este sería negro. Sí. El ámbar, el coral, este, la perla. Son productos naturales. Sí. No son como los minerales, sino que son obtenidos de un proceso en la naturaleza. Sí, realmente son como animalitos que se van calcificando, ¿no? Bueno, ¿tú te refieres a la perla? A la perla, sí. Sí. Pero este es un proceso de organismos vivos pequeñísimos, ¿no? El coral. El coral. Y luego lo que exprime de los árboles y se solidifica con el tiempo y a veces captura insectos. Es otra cosa que se trabaja porque se pone como piedra. Sí, el ámbar. Sí. Y valioso, valioso si tiene un insecto adentro. Bueno, pues es que ahí se puede averiguar las condiciones en que vivía ese animalito en muchísimos años atrás. Con esa idea hacen una película, Jurassic Park. Supuestamente le sacan la sangre, el ADN a un mosquito que está en el ámbar y hacen un mundo de dinosaurios. ¿Ah, sí? Sí. Sí. O pues era mosquito o dinosaurio. Por eso mosquito, pero con esa idea de sacar el ADN. Ah. Es que después lo hicieron en una película con dinosaurios, ¿no? Sí, Jurassic Park. ¿Por qué no ves que el mosquito picaba todos los dinosaurios? Ja, ja, ja. Ah, oh. Con la piel tan gruesota que tienen, pero en fin, era un cuento. Oye, fíjate que yo no me imaginaba cómo era el proceso para que se elabore una perla, ¿no? Pero me enteré que al abrirse un poquito una conchita, se mete accidentalmente un granito de arena. Y entonces la conchita empieza a soltar la concha nácar. Nácar. A segregar el nácar. Y entonces ese granito de arena se va haciendo grande, 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 hasta que se convierte en una perla. Pero es increíble, ¿no? Que de un grano de arena se forme una perla. No tan increíble, tan creíble es que hay mantos perlíferos artificiales. A propósito, les meten esa arenita a las conchas. No es del mismo valor. Allá andan mis hijos, ¿eh? No, no se asusten si oyen voces infantiles. Bueno, no sé si sean, pero a lo mejor son. Lo que sea. Pues uno nunca sabe. No. Ahorita averiguamos. ¿Es lo que le llaman las perlas cultivadas? Sí, sí. Exacto. En Baja California es donde hay un manto que utiliza ese proceso. Sí, ahí en La Paz hay muchos lugares en donde venden perlas. Sí. Yo creí que la perla cultivada sería que tú la cultivabas, o sea, que la ponías en algún recipiente a que se criara ahí. Pues sí, así es. Sí. Sí. Sí, están. También hay caracoles cultivados, también hay... Peces. Sí. Hay lugares en donde aprovechan el agua y siembran peces pequeñitos. Bueno, aquí mismo, ¿cómo se llama? En el Estado de México. Sí, ¿cómo se llama? ¿Lerma? No, ¿cómo se llama el sitio? En... La Marquesa. No, 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 tiene un nombre. El Zarco. Ay, Adela, aquí te reprobamos a cada rato. El Zarco, ¿verdad, Tamagotchi? Sí, sí. Es un lugar de visita obligada. Sí, bajas por la carretera y ahí se ven los criaderos a un lado. No, te metes. Bueno, yo sí me he detenido de curioso y como nunca tengo nada que hacer aparte de venir a chacotear con ustedes. Sí. Entonces, se baja uno y admiten las visitas y te van enseñando que hay estanques donde hay peces chiquitititos que apenas están siendo pescados, este, sembrados. Claro. Y luego otro recipiente más grande donde ya, porque les dan alimento. Sí. Y luego otro en donde ya se consiguen, se logran. Sí. Y de ahí salen para algunos que tienen agua y aprovechan para vivir de ellos, de ese cultivo. Sí, inclusive cuando vas por esos rumbos, en muchos lados tienen así como en un recipiente con agua que corre y supuestamente tú los pescas y te los puedes comer, ¿no? Para que te lo digas. No, yo no. A mí me da. Quién se que ha agarrado. La pobre trucha que nomás le hace... Me apara su trompita queriendo respirar y abre sus agallas. Pero no son tarugas, no se dejan agarrar. Ah. Yo intenté mucho y no pude agarrar una. Porque eres medio... Más... No. Por eso son truchas, ¿verdad? Sí. Pero si no pueden, si ven que alguien está pescando y no le atina como tú, entonces llevan una red como esas que cazan mariposas. Ajá. Y pácate las agarras, la que te quieres almorzar. No, pero además las tienen que agarrar, si no, ¿cuál sería el negocio de todos esos restaurantes? Sí.